Estas municiones son para ti No Ahora si Si Municiones, recogelas Capturamos el objetivo Cabe un otro güey Agarra esas municiones Capturamos el objetivo Ay pinche avión de mierda otra vez ¿Qué fue eso? Hasta casi hoyo, wey, te lo juro Hemos perdido el objetivo, escorpión Ahí está, sí, ya se bajó Dos, un soldado de asalto Voy a lanzar una granada Y ya lo bajé Me dieron un pinche snipazo por atrás Por ahí son snipers, fue el que mató ahorita Ese merengues Fuck A mí también Está un wey acá atrás, a mero atrás, wey Por donde están las vallas de púas Ah, claro Están apuntando, mal, quítate Ese mero Sí Perdimos el objetivo, Fence Pero chingaste más Capturamos el objetivo, escorpión Llegó nuestro dirigible Sí Ahí está dentro todavía Sí 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 ¡Suscríbete! Tomamos el objetivo Fénix Tomamos el objetivo Fénix Tomamos el objetivo Águila Es que porque no quiero que se pongan a acampar acá porque nos putean con los snipers desde aquí Ahí viene uno, mira, ya lo viste Y ahí viene un tanque Perdimos el objetivo Escorpión Ahí van para allá, son como tres y la troquita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomamos el objetivo Escorpión Tomamos el objetivo Escorpión ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? Sí, pero allá vienen un chingo por mí. Ahí, ahí, ahí viene uno, Matt. Ahí exactamente es eso. ¡Tomen las municiones! Ah, fuck you. Puto, me chingué a tus compas por pinche meco, güey. ¡Tambaneas! Ya nos cargó la chingada. ¡Cuidado! ¡Un piloto de tanque! Hemos perdido el objetivo dragón. ¡Ay, ay, ay! ¡Me traigo, me traigo! ¡Tenga alerta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Municiones! ¡Justo ahí! ¡Cuidado del pinche bombardero a cagarla, eh! ¡Toma esas municiones! ¡Alcanzo a ver un tanque! ¡Eso es todo! ¡A la truquita! ¡Sí! ¡La munición es para ti! ¡Esas municiones tienen tu nombre! ¡Esas municiones son para ti! ¡Muchas gracias! ¡Capturamos el objetivo águila! ¡Capturamos el objetivo águila! ¿Dónde viene? ¡Ah, está! ¡Fuck! ¡Quien trae de tanques! ¿Dónde está Sander? ¡No! ¡Ahí! ¡Hay algunas municiones! ¡Ahí! ¡Municiones! ¡No! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Toma esas municiones! ¡Sigan puteando ese tanque! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Ahí había uno! ¡Ahí venía! ¡Ya no lo veo! Yo estoy aquí echando municiones y... ¡Cubriendo la espalda! ¿Te dijo que mejor no? Ah, me están disparando atrás. ¡Agarra esas municiones! ¡Fuck! Eso me lo shingué. Algunas municiones, tómalas. ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Si hacemos la mano, los putos! ¡Aerio! ¡Ah, fuck! Pinche avioncito puto. ¡Municiones! ¡Justo ahí! Avión, el pinche avión otra vez. Nos quiere puto. Eh, mataron. Cuidado ahí junto al búnker. Van para adentro. Están en la torrecita. Cuidados del búnker. Cuidados del búnker, eh. Van para adentro. Estamos perdiendo. Simón. Que se la comen bien chida, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Explorador enemigo a la vista! Aguanta, aguanta. ¿Dónde estás? ¡Ah, fuck! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esas municiones! ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Agarra esas municiones! Capturamos el objetivo, Centauro. Perdimos el objetivo, Ballena. ¡Ahí hay municiones! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah, fuck! Están en las trincheras también. Ah, no. Ya no. La mataron. Víjalo, víjalo ahí Tengo municiones para ti Estas municiones son para ti Qué buen paro hicimos ahí Chingado A mí lo que se me hizo bien chido Es de que jugamos como en equipo Cada quien en su rol Esto se me hizo bien fregón la verdad ¿Sabes qué? Voy a grabarlo